¿Cómo cambiar esos formatos de televisión, esos formatos de novela? Bueno, hay leyes ya aprobadas que no se están respetando, ¿entiendes? Entonces, porque a ellos lo que les interesa, los medios de comunicación, por lo general, porque hay mucha gente honesta allí también, es hacer dinero, mientras no les importa el contenido, con tal y haga rating, ¿verdad? Eso fue fatal. Cuando empezó la televisión, todos los programas eran culturales, a nadie se le ocurría en 1953, cuando empezó la televisión, hacer un programa como esos que se hacen hoy en día. ¿La violencia puede venir de esos episodios de novelas, de narcos? Puede contribuir enormemente a formar eso, no quiere decir que todas las novelas sean malas, en absoluto hay cosas muy buenas que se han hecho, evidentemente, pero por lo general hay mucho que desear. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre esas cosas. Me interesa mucho este foro. Creo que hay un alto porcentaje de la juventud de hoy en día que tiene, digamos, fácil acceso a lo que son las redes sociales y cómo estas son manipuladas desde un punto de vista político, en el cual busca generar matrices de opinión en torno al ambiente político. Como estás viendo, generar este, digamos, dividir mucho la sociedad juvenil, generando una violencia, violencia que se manifiesta a través de las redes sociales. Gracias. ¿Cuál es lo que se hace que sí? Gracias por ver el video.